hola hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal ya saben pueden suscribirse y activar la campanita en este vídeo les voy a enseñar a acelerar la velocidad de su internet de su red wifi desde un celular con unos simples pasos que les voy a mencionar y lo primero que tienen que hacer es dirigirse a play store para descargar e instalar la siguiente aplicación denominada analizador wifi ingresen así le dan a buscar y esta aplicación de aquí es la que debemos instalar asimismo si no la encuentran acá abajo en la descripción van a tener el enlace para que se dirijan directamente hacia aquí y puedan instalar rápidamente el analizador de wifi ya terminó le damos a abrir y pues aquí está la señal wifi está siendo analizada y está por debajo del 50% lo que ustedes tienen que hacer es en la parte superior tienen unas pestañas le van a dar clic a la pestaña número 2 aquí en donde tienen el icono de wifi más o menos aquí y pues aparecerá un diagrama una imagen como ésta aquí se expresan todas las redes wifi disponibles a su alrededor y la suya mire en este caso es la red carlos que está al medio y tengo una red meche y una red alejandrina que están al alrededor estas redes no deben estar montadas en el mismo canal por ejemplo la red alejandrina está cerca de la mía que es la red carlos pero la red meche está un poco más lejos ya en la vara de abajo aparecen los números del 1 al 14 son los canales que están transmitiendo esta frecuencia y vamos a ver entonces aquí en la parte superior en la tercera opción vamos a darle clic y aquí me aparecen más descritas ya cada una de las redes aquí tengo la red meche la red meche está en el canal número 11 regreso mi red carlos está en el canal número 5 y la red alejandrina está en el canal número 1 entonces ahora sí voy a cambiar el canal bueno ahora sí vamos entonces a dirigirnos así mismo a la opción de inicio aquí dentro de analizador wifi nos damos clic en inicio en la parte de abajo como pueden ver tenemos dos opciones una de seguridad wifi y otra de configuración del enrutador la que nos interesa en este momento es la configuración del enrutador luego les explico la seguridad wifi vamos entonces a darle clic a configuración del enrutador y aquí nos aparecen unas opciones dicen error pero en la parte de abajo tenemos un icono de color rojo que dice si no conoce su contraseña predeterminada marque aquí para consultar le damos clic entonces en la parte de abajo y nos aparece esta opción le damos a buscar contraseñas ahora y nos va a abrir esta pestaña aquí para instalar esta aplicación le damos a instalar contraseñas del router y esperemos hasta que se instale una vez instalado le damos a abrir cerramos la publicidad español seleccionamos permitir y aquí me aparece la información de mi ip la puerta de enlace la dirección de dns etcétera etcétera y para nosotros de ingresar al router le vamos a dar clic en la parte de abajo en donde dice configuración del enrutador le damos clic y seremos dirigidos ya a nuestro modem a nuestro router para poder ingresar y realizar los cambios aquí me aparece que mi router es un nebula 300 y la contraseña tengo que ingresarla pero muchos usuarios no saben cuál es la contraseña por ejemplo si ingresa un incorrect y le doy a login me va a parecer que tengo un error si es que no saben la contraseña la vamos a consultar como lo hacemos grábense ustedes del modelo de router en mi caso es un nebula 300 regreso y ahora le doy clic aquí a donde dice contraseñas del enrutador le doy clic y aquí me aparecen varias marcas modelos de router y el nombre de usuario y la contraseña que debemos ingresar para filtrar tenemos aquí una barra de búsquedas voy a ingresar nebula nebula y me aparece aquí un nebula 150 el mismo 300 pero puede coincidir aquí dice que el nombre de usuario es admin y la contraseña también admin entonces voy a probar con esta contraseña admin a ver si me funciona regreso le doy nuevamente a configuración del enrutador abajo y aquí en login voy a ingresar admin entonces admin le doy a login y si me apareció entonces si me logueo dentro de mi router aquí tengo las opciones de configuración para cambiar lo que es del canal le doy aquí a las opciones dependiendo de su modelo de router estas opciones van a variar un poco el lugar en donde esté ubicado pero va a ser parecido tienen que irse a configuración de wireless de aquí a wireless settings y aquí tenemos la información de mire de mi caso es mire carlos tenemos la seguridad la seguridad les recomiendo que lo dejen en la WPA2 como mínimo o en la WPA2 PSK que es una mezcla entre las dos esta de aquí es la máxima seguridad y nadie va a poder hackear sobre el wifi aquí abajo en donde dice canal vamos a cambiarlo en mi caso tenía el canal número 5 seleccionado voy a dejarlo yo en el canal 6 por ejemplo ya para cambiarlo un poquito más acá y también las opciones por ejemplo aquí en donde dice ancho de canal vamos a dejarlo en la cantidad más alta si tienen 20 y 40 pues lógicamente van a dejarlo en 40 megahercios en la cantidad más alta una vez hecho esto también aquí en donde dice network options vamos a dejar siempre en la BGN y si ustedes lo tienen así en la BG nada más pues van a dejarlo en la máxima en la BGN esto hace que su red tenga mayor ancho y mayor capacidad entonces ya hemos cambiado el canal el ancho del canal y las opciones de red también entonces con esto ya estaría listo todo le daría a ok y los cambios están guardados regreso nuevamente ahora si cierro esto y regreso a mi programa wifi analizador para ver qué es lo que está sucediendo en este caso si me dirijo aquí a las opciones a sí mismo a la segunda opción mi red en este caso está en un buen lugar ahora bien algo que también les quería indicar es si se dirigen a inicio a sí mismo ustedes tienen la opción que decía seguridad aquí abajo le dan clic cierran la publicidad y aquí les van a aparecer todos los dispositivos que están conectados en este momento a su red wifi en mi caso son 11 dispositivos que están en línea amigos esto hace que mi señal sea lenta aquí están todos los dispositivos con la descripción del modelo la marca etcétera etcétera por ejemplo ya ustedes tendrán que ir identificando cuáles sí son de ustedes por ejemplo este Huawei es del mío lo marco como conocido y los demás pues son desconocidos del momento ustedes revisen cuáles son los dispositivos que sí pertenecen a su hogar y cuáles no una vez que ya identifiquen los que no pertenecen van a tener que eliminarlos para eliminar los dispositivos lo que tienen que hacer es descargarse otra aplicación así mismo amigos desde play store ustedes descarguense la aplicación find así la van a escribir find escáner de red la instalan es esta de aquí así mismo los links van a estar en la descripción para mayor facilidad este les sirve para así mismo identificar las redes pero les permite ya eliminar a cada uno de los dispositivos que no les pertenece a su hogar para que la red wifi wifi no se sature no sea lenta una vez que hagamos de esto y ya vamos a eliminar y vamos a dejar solo los dispositivos de su casa además ya hemos cambiado el canal de frecuencia y con esto lógicamente su red va a mejorar muchísimo y la velocidad de su wifi por ende también va a ser la más óptima le doy a abrir aceptar y continuar habilitar permiso de ubicación permitir y automáticamente empieza a escanear a sí mismo todos los dispositivos que están conectados en este momento son 11 los dispositivos y así mismo ustedes vayan identificando cuál no pertenece por ejemplo si esta televisión de aquí no perteneciera le dan clic aquí está la información y lo que tienen que hacer aquí abajo tienen para borrar tienen el botón que dice borre y aquí dice está seguro le dan a borrar y con esto ya se quitó ese dispositivo en este momento ya serían solamente 10 dispositivos conectados así vayan eliminando todos los dispositivos que no pertenezcan a su hogar para que su red sea más rápida una vez que eliminen todos los dispositivos lo que quedaría es cambiar la contraseña de su red wifi para que nadie más pueda acceder para cambiar la contraseña acá abajo les dejo un vídeo para que lo puedan observar y sepan cómo cambiar la contraseña de su router esto ha sido todo el vídeo y